Hey gente que tal, buenos días, buenas tardes, buenas noches, aquí Barberrius Barbaja78 Hoy os vengo a traer un pequeño gameplay, o mejor dicho un pequeño unboxing El cual es un artilugio que he pedido por cierta compañía de paquetería Que es para esta maravilla de volante que tengo aquí Y quería hacer un vídeo para que vieseis como se ha quedado, este es el T150, True Master 150 Con la pedalera T3PM, como podéis ver El cockpit hecho por mi, 100% casero De madera, en fin, podéis ver así Un poquito los detalles De cómo se ha quedado Y aquí podéis observar, pues el remate final este no me termina de convencer A lo mejor un día lo desmonto, pongo otra y ya veremos Pero el tacto y las sensaciones que me transmite son espectaculares Son brutales En fin, pues nada, lo dicho, vengo a traeros aquí un pequeño unboxing Paquetito que me ha llegado Es un mod para el volante T3P, True Master, el T150 Pero sirve también para el T300 Y lo tengo aquí Y como muchos ya podréis ver Pues es un mod que si alguien tiene una impresora 3D se lo puede hacer Y yo como no tengo impresora 3D, pues lo he tenido que pedir, me lo he comprado En fin Y son estos pequeños imanes Como veis Ya lleva una pegatina de doble cara Aquí puesta Esto está hecho en impresora 3D O sea, que si alguien tiene una impresora 3D, pues es muy sencillo de hacer Vale Tenemos una Yo creía que iba una Digo, no me jodas Que la pasta que me ha costado Y encima solo que venga una, ¿sabes? No, y los tenemos Esto va a las levas del volante Vale Son súper pequeñitas, tío Yo creía que eran más grandes, pero no, no La verdad que el acabado, pues Plastiquito de impresora 3D Y esto Iría Prácticamente Aquí En las levas Del volante Esto Más bien Van aquí Para que encienda la luz A ver si se ve mejor A ver Ahí Irán ahí puestas Y pegadas Como podéis ver Van a ir ahí pegaditas Quiero que observéis Ahora lo que haré Lo que haré será Pondré una Para que veáis Cómo va Y la otra no Para que cobre Cómo suena La verdad es que Las levas del T150 Apenas suena A mí es que me hace muchas gracias Cuando veis a la gente Es que Van así Tú no cambias así Tú cambias Yo cambio así Y cuando conduzco No voy así Voy con una mano así Y a lo mejor Como mucho Pongo el dedo A la leva Así ¿Vale? Espero que se aprecie El sonido Apenas hace ruido La verdad es que El volante este Es una pasada Me está dando Un Muy buenos momentos En fin Voy a pegar Un Mod estos Lo voy a pegar Y en el otro no Y vamos a ver Si hay alguna diferencia Vamos allá Vale compañeros Ya tengo uno puesto Aquí podéis ver El mod puesto A ver El tembleque Vale ¿Qué queréis que os diga? El mod La verdad Que la sensación Si que Me da de Pero yo no lo cambiaría Por este Escuchad Este no lleva El mod Si que La verdad Que la sensación Es más Al llevar El imán Así que Es más No sé Noto más Es más No sé Noto más Que más directa Podría decir En esta Como si dijeses Te necesitas Tienes que hacer Un recorrido ¿Sabes? Antes de ¿Veis? Y ahora cambia Y ahora cambia Con este no En este directamente No sé Bueno Van a ponerles Vamos a ponérselo En la otra Leva Y ya está Y a ver Qué pasa Bueno Ya está puesto El mod Aquí No sé si puede ver Para que lo veáis Ahí está Ahí está La verdad Que sí La sensación Es más Es más directa Sí que se nota Es más Me gusta Recomiendo Este mod Pues sí No me gusta Que hace demasiado ruido Pero sí que lo recomiendo Notas que El tacto Es más directo Y nada Pues Lo probaré Y ya está Pues esto es todo Gente Simplemente Quería compartir Con todos vosotros Pues este pequeño mod El cual Pues Si Si podéis Sí que os lo recomiendo Tampoco es tan caro Es un mod Que la verdad Que la sensación Que transmite Es muy Es muy directa Y me gusta Y tampoco queda mal Como podéis observar Va pegadito ahí No molesta Y va perfecto Es un mod Tanto para el T300 Como para el T150 Este es el T150 Con la pedalera Doble La cual Vale Para empezar No está mal Pero pillé Una buenísima oferta Tengo un unboxing De la pedalera Podéis pasaros Por mi canal Para verla La T3PM La cual Es un pedazo De pedalera Brutal Y va Muy bien Y nada Pues compañeros Voy a probar Y a disfrutar De este nuevo mod Muchísimas gracias Compartid Dale like Y suscribiros Al canal Chao Chao Adiós